Pues, supongo que lo más inteligente sería culpar a una mala relación, dos tíos. Con mucha historia, tienen una bronca, la cosa se complica. No se podía evitar. Eso suena bien. Supongo que habéis tenido otra votación a mis espaldas. Sí, así es. Y esta vez fue unánime. Muy bien. Entendó. Entendó. Aquí, ¿vale? Sí. No, no, no. No, no, no.